Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí Así puedes todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis Hasta que Él, hasta que Él venga Cierre sus ojos un momento vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que Él nos traiga revelación En su palabra Cierre sus ojos Señor en el nombre precioso de Jesucristo Tú tienes autoridad Dice tu palabra que la misma palabra es inspirada por ti Y es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para revelar, para enseñar En el nombre precioso de Jesús En esta preciosa tarde oh Jesús Te pedimos que tú hables a través de mi vida Y que entre y penetre la palabra hasta lo más profundo De nuestros corazones Que la palabra en esta tarde parta Que llegue hasta los tuétanos Que llegue hasta las entrañas Que llegue hasta el entendimiento de cada uno de nosotros Trae revelación a nuestras vidas Como siervos y como hijos tuyos En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Amén Se puede poner de pie un momento Y cantar con nosotros este alabanza Al recordar tu sangre en la cruz Por salvarme, toma todo lo que soy, lo entrego hoy a ti. Guígame a la cruz, ¿dónde está tu amor? Refusco a tus pies, quebrantada estoy, líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Fuiste humano, alejaste de mí el pecado al morir. Yo te exalto, toma todo lo que soy, lo entrego hoy a ti. Guígame a la cruz, ¿dónde está tu amor? Me busco a tus pies, quebrantada estoy, líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz, ¿dónde está tu amor? Me busco a tus pies, quebrantada estoy, líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz, ¿dónde está tu amor? Guígame a la cruz, ¿dónde está tu amor? Me busco a tus pies, quebrantada estoy, líbrame de mí, pertenezco a ti, oh Cristo. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Guígame a la cruz. Gracias.